La cruz murió, Cristo Jesús la salvó un reyó, que la misma tarde es el término. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, y a la misma tarde es el término. La cruz murió, Cristo Jesús la salvó un reyó, a su nombre gloria, 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 Amén. 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 Dios siguió al amor, Cristo es salvador, nuestra salud compró, cuando en la cruz murió. Tan grande fue el amor del nuestro Redentor, y por nosotros su vida entero. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel, por su gracia transformo mi vida entera, lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena de espada de miseria y dolor. Con el mundo a Cristo me tendió la mano, y me dio por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Gracias. 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 Gracias.